Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Conflicto en Ucrania. Rusia estaría reclutando combatientes extranjeros. Así lo dijo el Pentágono, que también afirmó que el gobierno ruso habría desplegado todas sus tropas concentradas en frontera ucraniana. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Rusia ha enviado a Ucrania prácticamente el total de las tropas concentradas en los últimos meses en la frontera entre ambos países, señaló este lunes el Pentágono, que de su lado envió a 500 soldados adicionales a Europa para reforzar la seguridad de la OTAN. Ante la intensificación de las operaciones rusas, Moscú ahora busca reclutar combatientes extranjeros, incluidos sirios, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El portavoz del Pentágono aclaró a los periodistas en Washington que las fuerzas rusas realmente no han logrado ningún progreso notable en los últimos días, aparte de los avances en el sur de Ucrania. El secretario de Defensa ordenó durante el fin de semana el despliegue de 500 militares estadounidenses adicionales en lugares de Europa para aumentar las fuerzas que ya se hallan allí, dijo a periodistas un funcionario del Departamento de Defensa. Estas fuerzas adicionales se posicionarán para responder al contexto de seguridad actual tras la invasión rusa de Ucrania y para reforzar las capacidades defensivas de divasión de la OTAN, particularmente en el flanco oriental, así explicó. El Pentágono ya desplegó a 12.000 militares adicionales en Europa este año. El presidente estadounidense ha dicho claramente que todas estas tropas enviadas a Europa no están destinadas a ir a Ucrania ni a participar en el conflicto de ese país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Pero hemos hablado durante estos días de una serie de ciudades y localidades que han sido bombardeadas, incluso que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha denunciado que algunos han desaparecido por completo. Y queríamos hablar precisamente de esos pequeños pueblos o localidades que también se han visto afectadas, que han visto muchas bajas de civiles y que están algunos completamente destruidos. Entre esos está Jostomel, que está al sur de Chernobyl. Citomel, que es el que hablábamos, que ayer bombardearon un objetivo militar en el sentido de que es una reserva importante de petróleo. También Borodianca, que está al oeste de Kiev. Irpin, que ya veíamos que resultó prácticamente destruido en los días anteriores. También está Ohtirka, que está aquí cerca de la zona que ya está tomada por los rusos, hacia el este de Kharkov, que está por esta zona. Sumy, que está al norte, noroeste de Kharkov. También está Maracov, que quedó completamente destruido durante hace dos días y que está en esta zona que está en disputa, que es el Donbass. También está Energodán, que está al norte de la península de Crimea. Y Maikolab, que lo vemos más aquí abajo, que está en el norte del puerto de Odessa. Vemos entonces que, si bien estos pueblos no los habíamos ubicado en el mapa, sí podemos, gracias a esta gráfica, ¿no? Dar cuenta que se ubican cerca de zonas que ya son estratégicas, que dan cuenta del avance de los rusos hacia Kiev y que, de alguna manera, en términos estratégicos, tomar ya estos pueblos, de alguna manera contribuye a este cerco que está avanzando cada vez más y se está cerrando sobre la ciudad de Kiev. Habló el presidente Zelensky desde el Palacio de Gobierno, ahí a propósito de especulaciones de que él ya no estaba en la ciudad de Kiev, incluso que podía no estar en Ucrania. En un video publicado en la red social Telegram, el mismo presidente recorre las instalaciones del Palacio de Gobierno y reiteró su compromiso con su país, desafiando además al ejército de Vladimir Putin. Dijo textualmente, me quedo en Kiev, en mi oficina, no me escondo y no le tengo miedo a nadie. Acusó a las fuerzas rusas de socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas, es decir, los corredores humanitarios. Hoy, Volodymyr Zelensky hablará por videoconferencia ante el Parlamento del Reino Unido. Será una nueva aparición del presidente ucraniano, que ya ha hecho varias, ¿no?, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, también ante la OTAN. Esta vez lo hará frente a legisladores de la Unión Europea y del Congreso de los Estados Unidos también. Es otra aparición que tiene programado. Bueno, mientras tanto, anoche hubo bombas en la capital que aún se mantiene en alerta. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Zelensky. Hubo un acuerdo de corredores verdes. ¿Ha funcionado? No. Lo que funcionó fueron los tanques rusos, las minas rusas. Incluso, minaron el camino que se acordó que se usaría para traer alimentos, medicinas para niños, para la gente de Mariupol. Incluso, destruyen buses destinados a evacuar personas. Al mismo tiempo, abren un pequeño corredor que conduce al territorio ocupado, para un par de docenas de personas. Puro cinismo, pura propaganda. Bueno, a propósito, durante la tercera ronda de negociaciones que concluyó ayer, se acordó respetar el alto al fuego para los corredores humanitarios. También a propósito de esta denuncia que hacía el presidente Volodymyr Zelensky y que todos hemos podido ver a través de imágenes que nos llegan desde distintas agencias y también desde nuestros enviados especiales a la zona. Que no se había respetado el alto al fuego para poder evacuar civiles y para poder ingresar suministros. Bueno, esta tercera ronda, que termina con conclusiones tibias, dicen los ucranianos, pero pequeños avances también. Incluye que se va a respetar el alto al fuego para los corredores humanitarios, principalmente los que se van a establecer desde el puerto de Odessa y también desde Mariupol. Por su parte, los rusos dijeron que no están conformes, por supuesto, con estas negociaciones, porque lo que piden es prácticamente imposible, ¿no? Tal como lo conversábamos con la Sole, fuera de cámara. Lo que quiere Rusia es que se reconozca la soberanía sobre el territorio que ya han ocupado en el Donbass, que se reconozca su soberanía sobre Crimea, que Ucrania se desarme y que se comprometa a no tener un ejército propio y también a no ingresar a la OTAN. Cosas que son prácticamente imposibles, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de Ucrania, que ha pedido una solicitud exprés para que se revise su candidatura a la OTAN. Y además considerando que una de las promesas de campaña de Volodymyr Zelensky fue defender precisamente el Donbass como territorio soberano ucraniano, Sole. Sí, el único efecto que podemos ver aquí en el corto y mediano plazo es que este conflicto se va a seguir prolongando por un tiempo indefinido. Ya habíamos escuchado a Vladimir Putin plantear todas esas demandas que tú mencionabas y que no se ve por dónde. O sea, es parte de lo que origina también este conflicto y que obviamente la parte ucraniana en ningún caso va a ceder. Y lo que ya habían comentado desde Rusia, tanto Vladimir Putin como el canciller Sergei Lavrov es nosotros vamos a continuar hasta obtener estos objetivos ya sea a través de la diplomacia o a través de la guerra. Todo lo que se ha logrado en estas terceras rondas de conversación son aspectos mínimos que no tienen que ver con lo medular de este conflicto, sino con esta apertura de corredores humanitarios que tampoco han funcionado según lo que se había buscado, han continuado atacando a civiles, sobre todo en estas ciudades más pequeñas que tú nos ponías muy bien ahí en el gol y con la ayuda humanitaria que también no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.